Muy buenas noches a todos los seguidores de Frase Corta. Yo soy Mauricio Cruces. Y yo soy David Gallegos. Y hoy estamos aquí con un nuevo programa, un nuevo proyecto llamado Habla P. ¿De qué consiste este nuevo proyecto, David? Bueno, Mauricio, y para toda la gente que se va a ir conectando poco a poco, este proyecto, nuevo programa, por decirlo así, en manera de podcast, va a consistir en lo que vendría a ser hablar de deportes, hablar de lo que podría ser el fútbol y también darle visibilidad a aquellos peruanos que están representando, no solo en el carácter de fútbol, volei, básquet incluso, sino también en otros deportes como también podría ser el ajedrez, algo que estoy siguiendo mucho que vendría a ser las artes marciales mixtas, y así, etcétera, etcétera. Y de esta manera lo queremos hacer como un poco más ameno para que sea cómodo para tanto el público, para los que nos van a estar viendo, para ustedes, y también para nosotros, porque este es un entorno en el que vamos a estar debatiendo, vamos a estar comentando, hablando, tirando de una manera, como dicen, unos factos a veces, y sobre todo para que se diviertan, ¿por qué no hacer muy pronto también reacciones a partidos, breves retos a la gente? Tiene que divertirse y nosotros tenemos que gozar y disfrutar de este nuevo programa. Ahora, ¿por qué Habla P? ¿Te voy a ser sincero, Mauricio, o no? ¿Tú qué dices? Soy sincero, mamá, David. Bueno, Alapé salió sinceramente de una idea muy abstracta, muy básica, por decirlo de esa forma, porque algo que teníamos en mente tanto Mauricio y yo como con todos los que están trabajando detrás de esto, de frase corta, era el hacer un programa de esta manera, conversar, dialogar, muy pronto también traer a personas para hacer entrevistas, pero lo más complicado de todo era conseguir el nombre. Eso era lo más, al menos para mí, lo más tranca, por decirlo así. Y se me ocurrió de frente Habla P. ¿Por qué? Porque no queremos enfatizarnos solo en una cosa, sino que tenemos que abrirnos, expandirnos un poco más, y de esta forma llegar tanto a nuestro público, y como dije al principio, divertirnos sobre todo. Efectivamente, David. Y de qué manera de divertirnos, que hablando con la gente, que comentar lo que nosotros sabemos, nos conocerán, porque somos los que estamos detrás de cámara en cada partido de la Copa Perú que cubrimos, tanto en la página de la revista Frente y Apaga como en la página del Pepe, en los partidos de Copa Perú de los equipos arequipeños, que es justamente lo primero que queremos hablar el día de hoy de la Copa Perú, David. Claro que sí, Mauricio. ¿Y por qué no arrancar primero con uno de los partidos donde estuvimos presentes, estuvimos narrando y comentando que sería la última jornada del cuadrangular final de la etapa departamental de la Copa Perú en el partido puntual Huracán contra Nacional de Moyendo? Podemos destacar ahí primero que eliminaron a Esportivo Huracán. Para todos los hinchas verdolagas que pueden estar viéndonos, pues qué pena. Perdón, pero terminaron siendo eliminados lamentablemente para toda la hinchada verdolaga y que venían haciendo muy buen rendimiento, que venimos tanto tú como yo, siguiéndolos desde la etapa distrital, que venían a hacer goleadas espectaculares y también en la etapa tanto provincial como departamental. Pero lamentablemente para ellos no arrancaron bien, perdieron contra el clásico rival Aurora, eso le terminó costando porque a la larga los puntos no le terminaron alcanzando pese al resultado bueno con Viergoca y en Nacional de Moyendo se jugó un partidazo. ¿Qué recuerdas Mauricio de ese partido? Sí, efectivamente un 3 a 1 de emociones en cada minuto del partido. Lamentablemente, como decías, para los hinchas de Esportivo Huracán no consiguieron una clasificación y es algo que Esportivo Huracán no supo arreglar a lo largo de esta Copa Perú. Fue un equipo que en momentos parecía el candidato ideal al golear a equipos por unos resultados muy abultados, pero había partidos en los cuales dejaba muchas dudas, David. Partidos en los que terminaba ganando por supuestos errores del rival, por ejemplo contra Viergoca, un autogol del portero del conjunto de Atico, que terminó dándole esa victoria y que dejaba más dudas que certezas para el conjunto de Esportivo Huracán. Y entre toda esta irregularidad que tenía a lo largo de la competencia, en el peor momento quizás del año es donde se les lesiona a Eder Fernández y pierden quizás a su hombre clave en la defensa. Sí, justo un dato curioso ahí fue que en la lista, cuando justo tú fuiste a pedir la lista y como vimos en los precalentamientos, Palito Fernández estaba calentando porque iba a arrancar de titular, pero de último minuto aparentemente recayó en esa lesión y tuvo que ser sustituido por Renato Coaguila. Destacar que Renato Coaguila, ese partido, fue uno de los mejores partidos que yo le he visto contra Nacional de Moyendo, sobre todo uno muy decisivo. Y también destacar la participación de tanto el portero de Nilsson Calpa y uno de mis grandes amigos que terminó metiendo un gol, pero se lo terminaron anulando, que era Luis Salas, Luis el avión Salas. Sí, David. En una última fecha en donde los resultados iban cambiando y por el lado de Aurora, que se estaba enfrentando a la misma hora contra Villargoca, ocurrió algún problema con una disconformidad por parte de Villargoca, lo cual hizo que el partido terminara alargándose más de lo esperado y que generó que el partido termine mucho más tarde de lo que terminó el partido de Esportivo Huracán, en un partido donde Aurora ganó con mucha comodidad 3 a 0 y que ya le avisaba a Esportivo Huracán que si no era por él mismo que tenía que darle la vuelta al partido a Nacional, no iba a poder clasificarse, cosa que al final no pudo pasar. Claro que sí, Mauricio. Vamos a destacar primero a las pocas personas que nos están viendo, 16, para mí es un montón, bastante que nos estén viendo. Muchas gracias por este apoyo que nos están brindando. Y también un saludo para David Simón, mi papá que nos está apoyando, mi mamá, Llobianco, Edgar Francisco Frey que nos comenta, amigos de Frase Corta, muy buenas noches, muy buenas noches para ti y para todos los que se van a ir sumando, compartan, compartan el directo para llegar obviamente a más personas y que muy pronto se van a venir buenos proyectos, muy buenos proyectos y sobre todo, como lo ven, Frase Corta que nos ha brindado la oportunidad de llegar de esta manera y poco a poco hacernos un nombre dentro de lo que debería ser el periodismo deportivo. Como dijimos, Mauricio, vamos a hablar también de los refuerzos. De la Copa Perú. Como vimos, Esportivo Huracán fue eliminado, pero varios jugadores del conjunto verdolaga podían fácilmente ser titulares en cualquier otro equipo. Y podemos ver cómo Nacional de Moyendo ya oficializó que vendrían a ser los dos refuerzos del conjunto verdolaga. Uno que yo le vine tirando muchas flores porque para mí es uno de los grandes porteros de la día del cercado y que vino haciendo muy buenos partidos, que era Denilson Calpa, el portero que tiene unos reflejos hasta en la nuca, que se vino haciendo muy buenos partidos, va a ser uno de los grandes refuerzos para el cuadro Moyendino y también Eder Palito Fernández. Pero acá hay un dato curioso a mí, Mauricio, que me causa algo peculiar, algo particular. Se supone que Nacional de Moyendo ya tenía un jugador que está registrado o ha tenido recorrido en lo que vendría a ser la Liga Profesional, la Liga 1. Con Eder Fernández no se complicaría en vista de que sancionaron a Aurora justamente por eso una jornada atrás cuando se enfrentó a Nacional de Moyendo. Sí, David, justamente se modificó el artículo 43 de la Copa Perú para la etapa nacional, amigos de Aurora, por el problema que es un tema que puede interesarles, ya que fue el problema por el cual Aurora termina perdiendo ese punto que rescataron en el partido contra Nacional FBC de Moyendo y es que ahora los equipos van a poder tener dos jugadores recalificados en cancha, ya que es una medida, un cambio que han tomado para la etapa nacional y de esta manera brindarles una especie de facilidad a los clubes de poder utilizar a jugadores recalificados que saben cómo es el fútbol profesional y cómo son estas etapas finales que pueden terminar siendo muy decisivas para un club. También cada club debe tener dos jugadores sub-20 jugando los 90 minutos y máximo cinco jugadores mayores de 24 años. Reglas que para esta etapa nacional van a ser muy primordiales, como decías, que van a poder ser refuerzos, pero del departamento en el que estaban jugando, si no me equivoco. Como dijiste antes, por ejemplo, un equipo de Puno no se puede reforzar con jugadores de Arequipa. Sí, David, a no ser que el jugador sea un jugador sub-20. Si el jugador es de una categoría sub-20, sí puede ir a reforzar a cualquier equipo de la Copa Perú, pero jugadores como Eder Palito Fernández, por ejemplo, no podía irse del conjunto de Esportivo Huracán a un equipo de Moquegua o de Tacna. Tenía que ser o al Nacional, FBC o al conjunto de Aurora. Claro. Y Mauricio, creo que tú, así a lo Fabrizio Romano, creo que tienes un par de rumores de lo que vendrían a ser los posibles fichajes o refuerzos del conjunto auroriano. ¿Me podrías decir cuáles son? Sí, el conjunto auroriano todavía no ha terminado de oficializar refuerzos, pero sí hay varios jugadores, tanto del conjunto de Esportivo Huracán como de otros equipos de Arequipa, los cuales podrían reforzar al conjunto de Aurora y que están realizando entrenamientos para que terminen siendo seleccionados por el entrenador del conjunto Atigrado. Estos jugadores vendrían a ser de Huracán, Soliván Condori, Luis El Avión Salas, Edson Roldán, Paolo Guillén, Luis Llanos y Sebastián Santana. Del conjunto de Apacroya, Carlos Caballo Paredes y Luis Valdivia. Y del conjunto de los Tigres de Caima, Luciano Rojas. Muy buenos posibles fichajes, obviamente, Mauricio, como destacamos que del cuadro de Huracán se podían sacar varios jugadores que podían ser titulares o incluso revulsivos para segundos tiempos o para tiempos suplementarios para cualquier equipo. Sobre todo, era muy curioso saber en caso de que no sea eliminado el Esportivo Huracán, si no era tanto Nacional de Moyendo como el conjunto Aurora, con cuántos jugadores se iban a poder reforzar. Porque en vista de que de los 11 jugadores titulares que pueden jugar en Huracán, para mí, al menos en equipos de estas instancias de Copa Perú, mínimo 6 o 7 incluso, podrían ser revulsivos o buenos titulares en cualquier otro equipo. Podemos destacar al menos que Edson Rollán, que viene demostrando ser uno de los mejores jugadores de lo que vendría a ser hasta ahora estas instancias de la Copa Perú. Fue el mejor jugador de la etapa distrital de la Liga del Cercado y ha llegado hasta estas instancias con el Esportivo Huracán. Sobre todo, marcó el gol del empate que le daba la ilusión al cuadro verdolaga para poder clasificar. Pero, ya sabemos cómo terminaron los resultados. Y también, me hace en lo personal a mí feliz David Salas, mi ex entrenador y gran amigo mío también, que está posiblemente a poder disputar las siguientes etapas, una etapa nacional de la Copa Perú, sobre todo con la calidad de delantero que fue el goleador de la Liga del Cercado y también de todos los demás jugadores porque cualquiera de ellos puede ser titular y revulsivo en cualquier otro equipo. ¿De qué seguimos, Mauricio? Sí, sobre las fechas de los equipos clasificados de Arequipa que vienen a ser Nacional FBC como el campeón de nuestra Liga Departamental y el conjunto auroriano que quedó como subcampeón. El Nacional FBC se enfrentará a la primera fecha de la etapa nacional al subcampeón de Tacna que viene a ser el Deportivo Tacna. Posteriormente se enfrentará a la Universidad César Vallejo de Moquegua. Para la tercera fecha tendrá que recibir en el estadio de Moyendo, en el estadio Juan Carlos Oblitas al conjunto auroriano. Para la cuarta fecha tendrá que visitar al conjunto auroriano aquí en Arequipa. Para la quinta fecha tendrá que recibir a Universidad César Vallejo de Moquegua y ya para cerrar con el sexto partido tendrá que enfrentarse nuevamente a Deportivo Tacna. También destacar cómo está el fixture adivinado también para el cuadro de Aurora. El conjunto de Aurora visitará al campeón de Puno que ya están prácticamente confirmados. Pero luego vamos a hablar de eso, del dato curioso que está sucediendo en Puno. Y luego para la fecha 2, Aurora como mencionaste se enfrentaría acá en Arequipa contra el campeón de Tacna, el DT, si no me equivoco en su escudo. Nacional de Moyendo como fecha 3 en Moyendo, Aurora en fecha 4 acá en Arequipa y nuevamente como dijiste en la última jornada fecha 6, el conjunto auroriano se enfrentaría al campeón de Puno acá en Arequipa en la última jornada y de esta forma ver a quiénes serán los representantes en esta etapa para la segunda etapa en la Copa Perú o más conocido también como el fútbol macho en la etapa nacional. ¿Podrías mencionarme lo que sucedió creo en Puno, Mauricio? Sí, el día de hoy terminó, bueno, se inició y se terminó el triangular final en Puno donde quedó campeón el conjunto de Unión Ángeles Vizcachani de Lampa y subcampeón el conjunto de Diablos Rojos de Juliaca. ¿Cuál es el problema aquí? Que justo como mencioné, inició y terminó el día de hoy. Hubo un error por parte de los dirigentes de la liga departamental y se supone que el campeón, el subcampeón de cada liga departamental tenía que estar para el día domingo. Y el día de hoy recién se jugó este triangular final en Puno que terminó dictaminando a sus dos clasificados para la siguiente etapa. El problema es de que todos los tres equipos de este triangular final terminaron jugando el día de hoy sus dos partidos. Universitario de Puno, que fue el equipo que terminó siendo eliminado, el que quedó tercero de los tres, jugó el primer partido contra Unión Ángeles Vizcachani. Partido que empató. Justamente después de terminar ese partido tuvo que enfrentarse a Diablos Rojos de Juliaca. Partido en el cual ya llegaba obviamente gastado el conjunto de Universitario y terminó perdiendo el partido. Con esto se quedó con solo un punto. Después del partido de Universitario con Diablos Rojos de Juliaca, el conjunto de Diablos Rojos de Juliaca tuvo que jugar otro partido contra Unión Ángeles Vizcachani, que es el que jugó en la mañana el primer partido contra Universitario. En este partido ganó Unión Ángeles Vizcachani, tomando en cuenta que Diablos Rojos de Juliaca ya llegaba cansado del segundo partido y al menos Unión Ángeles Vizcachani tuvo ese lapso de dos, tres horas de poder descansar. Una especie de torneo relámpago, se le podría decir, David. Claro, más o menos como estábamos conversando antes, podría ser incluso hasta como una pichanga prácticamente, porque no se puede arrancar un torneo, al menos en estas instancias de etapa departamental, para definir quiénes iban a ser los representantes del departamento de Puno. Arrancarlo hoy y definirlo hoy. Como estuvimos siguiendo los representantes de Arequipa, nos tomó varias fechas tratar de transmitir los partidos, tanto entre Aurora, Huracán, el último Nacional de Moyendo, y pues tomó su tiempo como tal, no se disputó de golpe, y creo que está haciendo esto situación de evaluación, para incluso cancelarlo y ver quiénes podrían sustituir al posible representante de Puno, o en caso, capaz, espero que no, de que no haya representante de Puno. Sí, es una posibilidad que se está barajando, y es una decisión que va a tener que tomar la Federación Peruana de Fútbol. Veremos si es que mantienen a los dos clasificados de Puno, o de lo que se está hablando, de que podría la región quedarse sin representantes, lo cual sería algo muy triste para los aficionados de Puno, que siempre tienen la ilusión de poder clasificarse, han tenido equipos de gran magnitud como el Alfonso Ugarte, que la temporada pasada logró llegar hasta el cuadrangular final, no consiguió el ascenso a primera división, que termina ganando Deportivo Garcilaso, pero ahora el equipo está en segunda división, y está peleando por ser uno de los equipos que logre el ascenso. También recalcar que en esta Copa Perú, cuatro van a ser los equipos que van a ascender de la Copa Perú a la segunda división, y esperemos por nosotros, por nuestra región, que haya por lo menos un equipo arequipeño, ya sea Nacional, FBC o el conjunto auroriano. Claro que sí, Mauricio. También sería un honor completamente para nosotros tratar obviamente de narrar el cuadrangular final. Sabemos que hay derechos de autor y todo lo correspondiente, pero soñar no cuesta nada. Vamos con el siguiente tema, Mauricio. Sí, David. Vamos a mencionarlo por arriba, pero una situación muy peculiar, lo que ha pasado con el fútbol boliviano, David. Sí, como estábamos viendo, literalmente escándalo en Bolivia, que termina prácticamente la Federación Boliviana dando por cerrada, incluso por decir de esta forma clausurada, lo que vendría a ser tanto la primera división y el ascenso, o la segunda división, que se terminan anulando los torneos de fútbol por un caso de amaño de partidos. Esto normalmente nosotros sabemos acá en Perú que lamentablemente en la Copa Perú terminan sucediendo este tipo de cosas, pero no son tan frecuentes. Pero al ser como un torneo un poco amateur, como es la Copa Perú, que anteriormente, puesta a las reglas de ahora, el campeón de la Copa Perú subía directamente a la primera división peruana. Y al momento, si no me equivoco, Mauricio, los equipos ascendidos de la Copa Perú convocaban rápidamente a los posibles, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo de esta forma, Mauricio? Que me confundo. Los posibles candidatos a hacer su sub-16, las reservas, todo. Era una manera muy rápida, ya que el ascendido no tiene como tal reservas, un sub-15, un sub-13, un sub-12, y es todo rápido, todo fugaz. Ahora que se está implementando de esta forma, termina siendo un poco raro que la Federación Boliviana, sobre todo teniendo grandes equipos representando en la Copa Libertadores y también en la Copa Sudamericana, como mencionar ahora el Strongers, el Bolívar, también que estaba hasta hace poco en cuartos de final de la Copa Libertadores, termina siendo cancelado tanto la primera como la segunda división. Exactamente nos comentaban, y vemos, la Federación Boliviana de Fútbol anuló el martes los dos torneos de la división profesional. Prácticamente una decisión que se produce después de que la Federación Boliviana presentara a la Fiscalía una denuncia formal. Fueron, si no me equivoco, Mauricio, que se filtran audios por parte de Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana. No, perdón, el fútbol de Bolivia está herido por la muerte, que es lo que declara Fernando Costa. Esta red de corrupción, que también nos comentaban, y la conferencia de prensa que trata de aplicar lo que vendría a ser las acciones ejemplificadoras. Esto es algo parecido, algo que sucedió hace años, pero no en el fútbol latino, sino en el fútbol europeo. Sí, David, he recordado que al Chiopoli del 2006, si no me equivoco, en la liga italiana, lo cual termina consumando el descenso de la Juventus, que le terminan quitando todos los puntos obtenidos en la temporada, y creo que también le cayeron sanciones a otros equipos involucrados, que si no me equivoco eran el Napoli, el Milan y la Fiorentina. Sin duda, esto que está ocurriendo en el fútbol boliviano es uno de los mayores escándalos de la historia y veremos cuál es lo que va a terminar dictando, lo que va a terminar saliendo a la luz después de las investigaciones. Claro, Mauricio, si no me equivoco, en esa época, ahí es donde yo me acuerdo un jugador, Alessandro del Piero, que termina descendiendo junto con la Juve y nuevamente ascendiendo, siendo icono, obviamente, el italiano, el pequeñín, por decir de esa manera, de la Juve, haciéndose reconocido por los hinchas de la Juve, obviamente, recalcar la redundancia, siendo un equipo que actualmente es uno de los grandes, pero no siendo escaso, también, de esos casos tan emblemáticos, por decir de esa forma, que vendría a ser el amaño de partidos. No es raro ver a equipos o las federaciones que terminan haciendo esto, al igual que como también hay futbolistas que terminan siendo involucrados, hace poco se pudo investigar, o se está investigando, si no me equivoco, a Lucas Paquetá, jugador del West Ham United, por amaño de partidos, y como ya se le sancionó a Iván Toni, el inglés delantero del Brentford, que se le sancionó por ocho meses de cero fútbol, de no acercarse, obviamente, a los entrenamientos, suspendido, y hasta prácticamente el próximo año que podría regresar a la Premier League. Sí, a Paquetá, que está metido en este problema por apuestas deportivas. Según lo que salió a la luz, habían muchas apuestas que indicaban la cantidad de amarillas que iba a tener el jugador brasileño en la Premier League, que curiosamente se dice, y es lo que se está investigando, que son personas cercanas a él, cerca de su entorno, los cuales realizaron apuestas por una gran cantidad de dinero, y que por eso es que se le está investigando a Lucas Paquetá. Esperemos que no sea verdad, Lucas Paquetá es un jugador de muy buena calidad, y que no le pase lo mismo que Iván Tunic, que él mismo confirmó que estuvo metido en esto de las apuestas el delantero del Brentford Internacional con la selección inglesa, que termina perdiendo prácticamente un año de fútbol por este tema que esperemos que no se dé mucho y que no se vuelva a ver tanto en las ligas profesionales como en las ligas de ascenso de las diferentes divisiones del fútbol. Claro que sí, Mauricio, y justamente hablando de Europa, hace nada se acababa de definir tanto la fase de grupos del torneo más importante de clubes como es la Champions League, también obviamente ya se definieron los grupos de la UEFA Europa League y del torneo de la Conference, pero vamos a hablar hoy día de la Champions, del torneo de que cualquier niño que quiere ser futbolista siempre sueña con jugarlo y por qué no levantar una copa. Vamos a hablar exactamente, Mauricio, primero del nuevo formato para la Champions del próximo año 2024. Sí, para todos los que nos escuchan recordarles que este año va a ser el último año en el que la Champions va a tener el formato tradicional como el que conocemos de ocho grupos compuestos por cuatro equipos cada uno. Este prácticamente será el último año ya que desde el 2024 va a comenzar a utilizarse otro formato en el que en vez de dividir en ocho grupos a los equipos van a terminar ubicados todos dentro de una tabla gigante la cual va a estar basada en puntos y luego en la diferencia de goles, David. No va a haber prácticamente un grupo A con cuatro jugadores con cuatro equipos dos que avanzan uno que se va a Europa League sino va a ser una especie de superliga en la cual van a estar ubicados todos los jugadores y ya por sorteo todos los equipos y ya por sorteo se va a decidir contra quiénes se van a enfrentar porque obviamente no van a poder enfrentarse a todos. Pasará el número de participantes de la Champions League de ser 32 a 36 equipos. Claro, Mauricio y obviamente vamos a repasar lo que vendrían a ser ahora los grupos de la Champions los actuales grupos que se definieron hace prácticamente nada y sobre todo hay un grupo que me gustaría tocar el grupo de la muerte pero arranquemos con el grupo A el Bayern que está conformado mejor dicho con el Bayern de Múnich el campeón de la liga alemana el Manchester United el que quedó en si no me equivoco tercer lugar de la Premier League o cuarto y también está el Copenhague y el representante turco Galatasaray un grupo accesible se podría decir para los dos grandes equipos con gran renombre obviamente como son el United y el Bayern yo creo que a mi gusto va a clasificar el Bayern con el United a la siguiente etapa y el Galatasaray se irá a lo que vendría a ser la Europa League pero pero antes de que me digas algo Mauricio el Galatasaray se ha reforzado muy bien esta temporada de este mercado de fichajes con jugadores de muy buen nombre que a lo mejor no están pasando su mejor etapa en lo que vendría a ser el fútbol europeo pero por algo son uno de los mejores futbolistas y obviamente los más pagados mencionar obviamente a Hakim Ziyech el jugador marroquí obviamente también al delantero que vino rompiéndola después de su mala etapa en el conjunto del Inter que vino reforzando si no me equivoco al PSG y ahora está en el Galatasaray que es Mauro Icardi y también destacar al jugador obviamente un veterano un portero muy veterano pero sigue siendo para mí uno de los mejores porteros de Latinoamérica y de toda América como lo es Fernando Muslera si el Galatasaray que tuvo un excelente mercado de traspasos que es parecía un equipo árabe sin serlo sin ofrecer cantidades de dinero tan exorbitantes como se ha visto en este mercado con el fútbol árabe ha sabido reforzarse con los jugadores que tú has sabido decir y sin duda Galatasaray creo que puede generarle algún problema al Manchester United pero igual que tú creo que van a pasar los protagonistas de la que fue la final del 1999 en el Camp Nou esa recordada final en la que el Bayern termina perdiéndolo en el último minuto tras ir ganando 1 a 0 y recibir dos goles en el tiempo de descuento sin duda un grupo que tiene sabor a revancha para el conjunto bávaro claro si no me equivoco Mauricio crea el último gol era centro de beca y lo terminaba definiendo un ex entrenador noruego si no me equivoco Solskjaer un gol un tanto para mí curioso porque termina poniendo justamente el pie en el momento exacto no es como que remata a placer remata con fuerza remata con ganas pone justamente el pie en el momento preciso y lamentablemente pues obviamente Oliver Kahn no termina atajando y se termina ganando la Champions el equipo inglés mencióname los equipos del grupo b Mauricio en el grupo b es un grupo que parece muy parejo a primera vista David está Sevilla campeón del Europa League la temporada pasada el conjunto del Arsenal que termina perdiendo de una manera casi espantosa la Premier League tras tener una cantidad de puntos de diferencia muy abismal contra el City que al final termina ganándole en las últimas fechas el PCV que viene de clasificarse en la fase previa de la Champions League y el Lens el sorpresivo equipo que estuvo peleándole la liga francesa al PSG hasta la última jornada en la temporada pasada David un grupo que sin duda a primera vista se ve muy parejo hay un dato curioso para mí Mauricio del conjunto dirigido por Mikel Arteta el Arsenal hay algo en particular antes de que se retire uno de los grandes delanteros míticos del Perú como lo es Claudio Pizarro uno de los delanteros si no me equivoco más coperos al menos de Perú a nivel europeo no a nivel de selección nacional que Pep Guardiola le ofreció a Pizarro ser su asistente técnico ¿qué hubiese pasado si es que Pizarro aceptaba ser el asistente técnico de Guardiola obviamente Mikel Arteta yo creo que no hubiese aparecido o estuviese relegado a puestos incluso por debajo de su asistente técnico hubiese sido Claudio Pizarro ¿y qué hubiese pasado? es un futuro que simplemente a lo mejor en otro universo se podría ver pero para mí es uno de los grandes datos y de posiblemente uno de los grandes entrenadores a mi gusto que nos hubiésemos podido perder ya que Pep Guardiola es para mí el mejor entrenador de la actualidad una de las mejores tácticas para mí que maneja el pelado como decirlo de esa forma y como hubiese implementado Claudio Pizarro a lo mejor estaría dirigiendo un equipo como incluso el Arsenal o cualquier otro equipo de Europa vamos a mencionar el grupo C Mauricio que vendría a ser uno obviamente de mis equipos favoritos ahí se encuentra el Real Madrid el equipo blanco el más copero de Europa yo sé que te puede molestar pero es verdad está el Napoli el Real Madrid el Slavia Praga y el Unión Berlín un equipo un equipo perdón un grupo que se puede ver a simple vista de que van a clasificar los dos favoritos el campeón de la Serie A y el subcampeón de la Liga Española que vendría a ser el Real Madrid como el campeón el Napoli pero hay un equipo a mí en particular que me mueve un poquito de corazón que es el Unión Berlín un equipo que poco a poco lo vi en la Bundesliga destacando y sobre todo peleándole ese campeonato junto al Dortmund al Bayern en las últimas jornadas se fue cayendo poco a poco pero no descendió de los puestos de Champions es la primera Champions que va a jugar si no me equivoco el Unión Berlín y también obviamente se encuentra Slavia Praga pero el equipo portugués si no me equivoco Sporting Braga el Sporting Braga no creo que tenga muchas chances de clasificar la siguiente ronda si Sporting Braga que con su figura Ricardo Horta buscará siquiera la clasificación en Europa League como decías tú Unión Berlín un club que causa muchas sensaciones en los espectadores un club que fue salvado por sus propios hinchas cuando estaba en una situación económica muy difícil con un estadio que construyeron sus propios aficionados como dices favoritos en este grupo son obviamente el Real Madrid y el conjunto italiano Napoli que ha perdido varios jugadores y no ha sumado varios muchos refuerzos de nombre David si destacar que perdió al zaguero central una temporada si no me equivoco le terminó durando el coreano King Minjai probablemente del fútbol de Fenerbahce si no me equivoco de fútbol turco que lo termina fichando estos últimos hace pocos días el Bayern de Múnich el equipo bávaro y también si no me equivoco termina perdiendo a un jugador cedido francés del Tottenham en Dombele y termina también dejando la salida libre a un jugador mexicano que no terminaba siendo muy protagonista como lo era Echuki Lozano se mantiene todavía la esperanza del Napoli porque mantiene uno de los mejores delanteros de la actualidad top 3 para mí como es el nigeriano Víctor Oshimén que destacar las curiosas palabras del presidente del presidente del Napoli que dijo ni con 200 millones de euros compran un pie de Oshimén pasando ahora con el siguiente grupo el grupo D conformado por el Benfica Inter de Milán Salzburgo de Austria y la Real Sociedad un grupo que parece muy parejo entre un Benfica que se ha reforzado con Ángel Di María que regresa el campeón del mundo al conjunto portugués y que sin duda está teniendo un muy buen momento actual un Inter que perdió a Lukaku de una manera muy rara en este mercado de fichajes cuando parecía que iba a terminar comprándoselo el Inter Lukaku termina cortando toda comunicación con el conjunto italiano y se hablaba de que sería el posible refuerzo de la Juventus un refuerzo que al final no termina llegando y ahora está en la Roma de esta manera el Inter pierde a Lukaku quien a pesar de haber tenido una final de Champions la temporada pasada muy mala terminaba siendo en la temporada uno de los mejores jugadores del conjunto italiano recordar también que se va Edin Checo el otro delantero el delantero bosnio del conjunto italiano pero se ha venido reforzando bien en esa parte de ataque viene de regreso para su segunda vuelta el niño maravilla Alexis Sánchez el chileno y también un delantero que viene del Boloña si no me equivoco Arnautovic que no puede sonar a lo mejor su nombre tanto pero viene haciendo muy buenas temporadas ya hace largos años el delantero austriaco en la Serie A veremos como afrontará el conjunto del Inter esta nueva etapa en la Champions y sobre todo como destacaste al principio la última Champions con este formato habitual de fase de grupos de 8 grupos y a ver quienes serán los clasificados a mi gusto yo creo que serán el Inter y el Real Sociedad y como el tercer clasificado para la Europa League será el Benfica yo ahí difiero un poco contigo David yo creo que se clasifican el Inter y el Benfica y creo que para el tercer puesto van a estar peleados tanto el Salzburgo como la Real Sociedad Salzburgo que quizás no tiene tanto nombre pero de donde han nacido varios buenos jugadores como Erling Haaland Sadio Mané un equipo que termina dando varios jugadores top al fútbol europeo y que sin duda va a buscar hacer una muy buena temporada y también una Real Sociedad que por nombre por la liga por haber tenido una muy buena temporada en España termina como siendo uno de los favoritos pero en torneos internacionales como que no siempre he leído bien hemos visto a lo largo de las Europa Leagues en las que ha tenido que jugar donde a veces le cuesta clasificar en grupos donde parece que es el favorito pero al final termina pasando a las justas vamos con el siguiente grupo el grupo E uno de los grupos yo creo al igual que el grupo B como mencionaste en Sevilla unos grupos parejos para mí se encuentra el campeón de la liga de Holanda el Feyenoord donde está uno de los jugadores peruanos como es Marcos López también está el Atlético de Madrid la Lazio de Italia y el Celtic de Escocia el conjunto holandés el Feyenoord viene a ser muy buena temporada no por algo es el campeón actual de la Eredivais pero se enfrenta a dos equipos que a lo mejor tienen un poco más de nombre en ese sentido como es el Atlético de Madrid y la Lazio que viene a disputar después de muchos años un torneo de Champions League y obviamente cómo olvidar al Celtic de Escocia que es similar a un Shakhtar que te termina complicando varios partidos te termina perjudicando a veces aquellos equipos que tienen muchas chances se vienen haciendo el partido de su vida porque vienen ellos también a clasificar con la esperanza de volver nuevamente a ser campeones como hace años lo fue el Celtic un Celtic que sin duda quiere volver a ser ese equipo que fue en el siglo pasado siendo uno de los pocos equipos que ha conseguido un triplete ganar Liga Copa Local y la Champions Internacional Feyenoord que tiene al que podríamos decir que es el único peruano de la Champions aunque hay otro jugador que ya mencionaremos más adelante que tiene triple nacionalidad una de ellas es la peruana en este grupo como decías parecen favoritos tanto Atlético Madrid como la Lazio Lazio que viene de perder a su mejor jugador si es que se podría decir Milinko Visavich que termina cediendo por la propuesta del Al-Gilal y se va a jugar el fútbol árabe yo creo Mauricio Wall que se clasificarán el Atleti y la Lazio y como tercer lugar irá el Feyenoord a la Europa League vamos con el grupo más picante el grupo más candente de la Champions si el grupo F el grupo de la muerte sin duda donde está el PSG campeón de la liga francesa el Dortmund quien fue subcampeón de la liga alemana el AC Milan siete veces campeón de Europa y el Newcastle que vuelve a una Champions League después de varios años un conjunto que termina siendo salvado por los inversionistas porque venía haciendo una pésima temporada hace dos años quedando último hasta mitad de temporada donde parecía que iba a ser el primer descendido pero ocurre este cambio de dueño esta nueva inversionista con un Newcastle que no termina fichando muchos jugadores termina cambiando mucho su idea fichan a Bruno Guimaraes que se volvió el eje de este mediocampo y a Sandro Tonali para esta temporada que sin duda es el mejor fichaje que han realizado para esta Champions League claro si Mauricio recordar que el conjunto de Newcastle fue obviamente salvado como dijiste por los petrodólares como le dicen pero yo creo que este es un proyecto un tanto más sólido porque no viene de hacer como se esperaba a lo mejor el Newcastle por todos los millones que tiene fichó Mbappé fichó Haaland de frente no ficharon a un central Botman proveniente de Lille nuevamente ficharon a Tripier que era uno de los fichajes de ese momento el más caro el que sorprendía que venía el atlético de Madrid ex Tottenham venía como a ser el capitán el nuevo líder del conjunto del Newcastle y se mantenía también el nuevo fichaje que era Alexander Isaac el sueco proveniente de la Real Sociedad y no terminó destacando de hecho el delantero sueco terminó destacando Wilson el delantero inglés que era el suplente y bueno vuelve a ser uno de los delanteros más letales del conjunto de si no me equivoco del conjunto de las surracas si Alexander Isaac que llega al conjunto del Newcastle y en los primeros en el primer o segundo mes termina lesionando se pierde varios partidos por lo que pierde una continuidad pero sabemos que sin duda el delantero sueco puede ser un jugador letal si es que encuentra un balón dentro del área David ¿cuál es tu pronóstico para este grupo? Yo sinceramente en lo personal para a lo mejor el público joven que esté viendo y para los que no también recomendarles una película muy buena a lo mejor para mí que era Gol la película de Santiago Muñez el mexicano que termina jugando en el Newcastle una película de ensueño que se le compara un poco al jugador Santiago Muñez de la película con Miguel Almirón el paraguayo un jugador que vino de Estados Unidos si no me equivoco de la Atlanta United pareja de Joseph Martínez en la delantera en la dupla delantera una celebración peculiar como era la fusión de Dragon Ball entre Goku y Vegeta esa celebración ese gesto icónico que lo sigue haciendo mantiene una gran amistad con el venezolano y yo creo que va a clasificar como primero me la quiero jugar no quiero ser mufa pero al menos a mí me haría mucha ilusión ver al Newcastle clasificando la siguiente etapa como primero de grupo y luego nuevamente obviamente va a estar el PSG el Dortmund lamentablemente se va a quedar fuera y el Milan va a clasificar a la Europa League si David me gustaría también que el Newcastle termine clasificando a su octavos de final aunque vienen de perder 3 a 0 con el Brighton otro de los equipos sorpresa de la Premier el Euro Brighton como se le denominaba que era el Equa Brighton tenía 3 jugadores ecuatorianos ahora solo queda Stupiñan se fue cedido Sarmiento a la segunda división de Inglaterra y Caicedo que sabemos que llegó por una una muy gran cantidad de dinero 145 millones al Chelsea equipo que está de mal en peor es el equipo que más ha gastado en Europa y de que no se le dan los resultados pasemos al grupo G David vamos al grupo G con el Manchester City el Leipzig la Estrella Roja y el Young Boys un grupo que parece ya decantado desde el inicio David un Manchester City que viene de ser campeón que se enfrentó al Leipzig la temporada pasada en octavos de final un resultado muy abultado a favor del conjunto inglés que según yo va a pasar obviamente como primero del grupo segundo el RB Leipzig y el Estrella Roja con el Young Boys ya se pelearán el puesto para la Europa League vamos también a los comentarios Mauricio nos comentaban cuál podría ser los posibles score o los posibles candidatos a clasificar a la siguiente etapa vamos a esperar un poco que me cargue también Mauricio nos pueden comentar obviamente vamos a interactuar poco a poco más con la persona estamos implementando nuevamente esto y para que sea un poco más ameno nos pueden comentar cuáles para ustedes van a ser los clasificados de los grupos y por qué no también pueden jugársele un poco quién es para ustedes puede ser la final soñada o el candidato a ser el campeón de esta Champions vamos con el siguiente grupo Mauricio si no me equivoco con el grupo H si no me equivoco el último grupo que vendría a ser justamente tu equipo el Barcelona de España el Porto el Shakhtar Donners y también el Royal Ambers yo creo que es un equipo un equipo perdón un grupo demasiado accesible para el cuadro pleograna si el Barcelona yo creo que se va a Europa League con este grupo déjame decirte Mauricio que debes pensar en cambiar de Xar por otro equipo Europa si el Barcelona no clasifica será desastroso pero creo que es el grupo más accesible que está teniendo en el siglo viene el Barcelona de dos temporadas sin poder clasificarse a la siguiente etapa y le ha tocado un grupo muy particular con un Oporto que creo que va a ser el segundo en clasificarse un Shakhtar que siempre es complicado el equipo ucraniano a pesar de haber perdido varios jugadores importantes tras este problema del conflicto que hay con Rusia el país ucraniano y el Roy Alamberes un ex el equipo donde antes estaba un peruano David si justamente uno de los jugadores que para mi era el candidato a ser el nuevo 10 de la selección pero lamentablemente no terminó desarrollándose como se esperaba que es yo soy un fanático de este jugador Cristian Benavente unos comentarios nos comentaba Lorena nos comentaba no puedo leer el comentario me pongo rojo y también Alexia Rodríguez buena también acción universitaria de ciencias de comunicación excelente transmisión muchas gracias y para también nuestro amigo Brandon nos comentaba comentarios del sorteo de la Champions amigos veo que el grupo F está brutal como lo mencionamos antes ya necesitamos nuestros posibles candidatos a pasar en ese grupo considerado el grupo de la muerte y también unos partidos de infarto para mí porque ver al Newcastle después de 50 años en una nueva Champions League va a ser algo histórico pero sigamos obviamente con el conjunto de Barcelona el cuadro del Shakhtar también que es uno de los equipos que siempre termina complicando vi varios memes en los que Shakhtar todavía se preguntaba en TikTok dónde está el Real Madrid porque siempre lo terminaban emparejando con el Real Madrid al Shakhtar y es curioso que ahora en vez de que se vea al equipo español blanco lo ve ahora Álvaro Urrana sí y en este grupo que se encuentra el otro jugador que tiene la nacionalidad peruana se preguntarán en qué club en el FC Barcelona el tercer arquero del conjunto Blaurana Diego Cochen que tiene tres nacionalidades estadounidense venezolano y peruano que tiene los documentos de nuestro país y que puede ser convocable ahora la decisión va por parte del jugador que no ha terminado de declarar por qué selección es la que se quiere decantar hizo inferiores si no me equivoco con la selección estadounidense pero ahí está el dato curioso que hay un jugador con nacionalidad peruana en el conjunto Blaurana David bueno Mauricio ya con esto yo creo que decir los posibles clasificados sería un poco un poco muy muy directo muy sencillo creo para el Barcelona obviamente tiene que clasificar la siguiente etapa porque el Barcelona pese a que yo soy de Real Madrid el Barcelona es un gran equipo mantener a tantos jugadores sacarlos a la élite tener una de las mejores si no la mejor cantera del mundo sacar a tantos buenos jugadores como Sergio Busquets Jordi Alba obviamente Andrés Iniesta Xavi y cómo no olvidarnos de Lionel Andrés Messi tiene que clasificar sí o sí a la siguiente etapa y como es sorpresivo yo quiero yo creo creer que va a estar el Porto el campeón si no me equivoco de la Liga Portuguesa un jugador que hace poco vi haciéndole un TikTok bailando a Pepe un ex central de Real Madrid pero de gran calidad y obviamente el Shakhtar un equipo que siempre complica de menos a más y de más a menos clasificará yo creo a la Europa League con esto creo que ya terminamos lo que vendría a ser la Champions League tanto el nuevo formato como lo que vendría a ser la fase de grupos y como tenemos que mencionar siempre un poco también del ámbito local acá Mauricio el conjunto de Melgar que ya puede ver a Bernie Cuesta nuevamente entrenando con el plantel titular con el plantel oficial para enfrentar a los siguientes partidos tanto de la Liga Peruana y tratar el conjunto arequipeño de remontar esta tabla al menos aspirar a ganar el clausura y competir por el torneo final sí recordarle a la gente que pueden vernos a través de frase corta y de la revista prende y apaga y el conjunto de FBC Melgar que tiene que enfrentarse este sábado en el clásico del sur al conjunto de Cienciano ya se enfrentaron el día de ayer las reservas un emocionante partido que termina 2 a 2 el conjunto rojinegro termina empatándolo al minuto 94 y terminan repartiendo puntos veremos cómo es que se le va cómo le va a ir al primer equipo esperemos que le vaya bien al conjunto rojinegro que últimamente no está en su mejor momento jugar en Arequipa que la temporada pasada era un infierno para los equipos visitantes esta temporada parece que está siendo un estadio más donde el conjunto del FBC Melgar no está sabiendo aprovechar de su localía desde el partido contra Cristal que termina perdiendo que terminan empatando aquí en el estadio de la Unza en un partido donde Melgar termina generando mucho y termina fallando también mucho y por eso termina dentro de las estadísticas siendo uno de los equipos de la liga peruana que genera más oportunidades de gol pero que también falla todas o casi todas esas oportunidades y termina perdiendo varios puntos en este clausura que esperemos para ambición del conjunto rojinegro que pueda remontarlo en el clausura porque en el acumulado ya se ve muy distanciado de los tres equipos que prácticamente son los que siempre pelean arriba como Sporting Cristal Universitario y Alianza Lima hay un dato muy triste también Mauricio que ha sucedido en el conjunto el equipo de Melgar me lo puedes mencionar en lo que me carga a mí también si el día de hoy falleció un ex jugador del conjunto rojinegro Jorge Tapia Palacios desde aquí les mandamos nuestras condolencias a los familiares a las personas cercanas y siempre recordarlo a Jorge Tapia Palacios por haber defendido esta camiseta rojinegra que siempre se tiene que llevar con orgullo también conocido lo apoyaron como Coco a Jorge Luis Tapia Palacios nuevamente recalcar obviamente Mauricio nuestras más sinceras condolencias a la familia a toda la hinchada rojinegra y aquellos también que se encuentran en otros países a lo mejor y son hinchas del conjunto de Melgar que esto que sirva un poco como impulso para tratar de remontar ese acumulado en el torneo final de Closura y darle esa alegría a toda la hinchada rojinegra y ya para finalizar creo Mauricio no podemos irnos sin hablar de lo que vendría a ser el día jueves de día de mañana a las 5 y media de la tarde se estará jugando el arranque el inicio de las eliminatorias rumbo al mundial 2026 de Estados Unidos México Canadá que momento David venimos de una desilusión tremenda en el repechaje de Qatar 2022 contra Australia el día que más triste creo que me he sentido cuando terminamos perdiendo en penales contra Australia y nos quedamos sin esa posibilidad de ir a nuestro sexto mundial al segundo consecutivo nos queda ya se fue Gareca de la selección vino Reynoso está tratando de implementar una nueva idea de juego con una línea de tres defensores que no se va a poder utilizar para el debut porque David hay muchas bajas en la zona defensiva de la selección peruana si Mauricio como primero mencionar que ya tocaste tocaste esa herida tocaste esa llaga lamentablemente no clasificamos al mundial de Qatar yo sinceramente estaba bien estaba esperando ver a mi selección igual que todos los peruanos ver a la selección peruana nuevamente en un mundial pero un palo de Edison Flores y lamentablemente el penal errado de Advíncula terminaron sentenciando nuestro camino en uno de los que podría decir el mundial más peleado al menos para mi fue de los que más viví creo igual que tú quiero que también en los comentarios nos comenten cuáles para ustedes fueron el mejor momento de la eliminatoria pasada y cuál fue el peor momento de esa misma evitando obviamente repechaje porque todos sabemos que eso duele demasiado quiero saber en los comentarios si nos pueden decir cuáles para ustedes fue el mejor momento y el peor de lo que vendría a ser ese eliminatorio te pregunto primero a ti Mauricio a ver el mejor momento que recuerdo de la eliminatoria pasada fue el partido contra Colombia en Barranquilla en un partido en el que no salía nada la selección peruana se quedó muy atrás estaba defendiendo constantemente los ataques de la selección colombiana con un Aldo Corzo que estaba en su mejor día sin dejarlo jugar mucho a Luchito Díaz que actualmente me parece uno de los mejores jugadores que tiene tanto la Premier y junto a Salah y Darwin Núñez que está subiendo a su nivel me parece que es el tridente perfecto para el conjunto de Liverpool con un Luchito Díaz que cada vez está más encarador en ese partido con una contra que nace gracias a un gran pase de Cristian Cueva y un Edison Flores que venía sin mucha continuidad se criticó mucho que llegara la selección que lo convocaran nuevamente porque no estaba en forma no estaba teniendo continuidad en México y llega a la selección y nos regala un gol contra la selección colombiana que nadie se esperaba pero que termina sin duda dándonos esta oportunidad que al final no supimos aprovechar para clasificar a Qatar yo de mi Mauricio mi mejor momento que al menos que yo viví con la selección fue justamente el último partido del año que se estaba disputando contra Venezuela en Caracas un partido que desde que lo vi la hinchada de Venezuela no estaba no estaba repleto el estadio como pudimos ver en Barranquilla como mencionabas Venezuela ya estaba eliminada del mundial y peleaba más que todo por el compromiso pero obviamente trataban de complicar al rival al que se iban a enfrentar para mí uno de los mejores momentos y una imagen icónica que me deja el abrazo entre Cristian Cueva con Ricardo Gareca en ese tiro libre que se termina desviando por la cabeza del central venezolano y termina llegando un partido también de infarto porque a los breves minutos de haber marcado el segundo gol el 2 a 1 que nos estaba dando la victoria y un buen cierre de año termina cayendo la mano de Miguel Trauco en el área y como no ese penal que termina pateando Darwin Machís el jugador venezolano el ex Granada y aparece San Pedro Galese el pulpo yo ese partido lo recuerdo muy bien porque estaba con mi mamá estaba gritando como loco las señoras de afuera en la calle me estaban mirando que tiene este chico pero para mi fue uno de los mejores momentos y el peor momento que has vivido obviamente exceptuando el repechaje creo que variamente muchas veces lo comentamos y creo que vamos a coincidir el partido contra Uruguay en Montevideo un partido en el cual perdemos 1 a 0 pero nos queda ese mal sabor de boca de esa jugada polémica de los últimos minutos donde algunos dicen que entró otros dicen que no yo en el momento sentí que entró el balón y creo que me he quedado con esa idea porque no me cabe en la cabeza que ese balón no haya entrado y que probablemente nos hubiera ayudado mucho para una clasificación directa y no haber sufrido con el repechaje claro muchos dicen también que a lo mejor el resultado haber sido un empate igual hubiese clasificado a Uruguay porque termina goleando a Chile 3 por 0 en Santiago si no me equivoco justamente en Chile pero yo creo que no hubiese sucedido así del todo porque en el aspecto al menos anímico le hubiese afectado un poco a los charrúas y también para nosotros los peruanos hubiese sido de que nos podemos clasificar de manera directa sin luchar un repechaje y nos íbamos a jugar el todo por el todo en Paraguay y yo creo que hubiese sido una historia completamente distinta a mí me queda la sensación de que fue gol nadie me va a sacar esa idea de la cabeza yo lloré bastante ese día me acuerdo yo tengo al menos como que una traición al menos en mi familia ver siempre los partidos en familia como tal con mi papá con mi mamá con mi abuela justo con mi tía y por qué no también con el perro así cada uno no tiene su cabala para mí esa es mi cabala pero lamentablemente ese día no se dio el árbitro también Doronco ese árbitro no puedo decir lo que pienso Mauricio porque si no nos cancelan directamente ya el primer día del programa pero bueno vamos ya mañana el día jueves todos toda la gente que nos está viendo tanto por prende y apaga la revista prende y apaga y frase corta mañana alentar por la selección peruana que se enfrenta en este arranque justamente en Asunción contra el conjunto paraguayo cuál crees tú Mauricio que va a ser el score pero antes antes mencionar la posible alineación cómo tú alinearías este partido sí a ver recordar que Perú para este partido ha tenido varias bajas Carlos Zambrano que se lesionó jugando con Alianza Lima y no llegó jugadores que no no entraron en la convocatoria final como Brian Reina que me parece que era el jugador más desequilibrante que podría haber tenido la selección peruana por la banda izquierda tampoco está Cristian Cueva como creo que ya mencioné a Edinson Flores que tampoco lo tomó en cuenta Reynoso que tomó un nuevo sistema para poder convocar a jugadores en medir la grasa corporal y el estado físico de los jugadores fue uno de los puntos más importantes donde varios jugadores no terminaron quedándose en la lista final del conjunto del FBS Melgar terminan quedándose en la lista final tanto Cáseda como Darrigó Darrigó que me sorprendió que terminara en la lista final porque normalmente en la selección se termina convocando casi siempre a los de siempre y algún nuevo jugador Reynoso para este debut en las eliminatorias termina cambiando mucho vemos muchas caras nuevas como Renato Solís el portero de Cristal Darrigó de Melgar Joao Grimaldo que desde hace mucho yo ya quería que lo convoquen y que me parece que es muy buena la oportunidad para que pueda demostrar su valía dentro de la selección como decías David mi once creo que va a ser en el arco sin dudas Galese creo que estamos de acuerdo de acuerdo a todos Galese que se ha ganado con puro esfuerzo ese puesto en la defensa central que es donde perdemos a Kalens a Zambrano los que normalmente hubieran sido los titulares terminan convocando a Carlos Ascues como el que va a terminar tratar de cubrir esas bajas creo yo que en la defensa pueden ir tanto Luis Abram por el central más recostado por el lado izquierdo y Miguel Araujo por el lado derecho que últimamente los últimos partidos que tuvieron con la selección no fueron buenos pero el de ninguno fue bueno el partido contra Japón terminamos goleados 4 a 1 no venía bien la selección pero también es porque Reynoso viene a plantar una nueva idea quiere buscar que jugadores son los que van a poder entender esa idea de juego que tiene el cabezón y esperemos de que tanto Luis Abram como Miguel Araujo sepan coordinarse bien en la defensa sepan adelantar las líneas cuando sea necesario y que puedan darnos un buen partido por la banda derecha creo que Advíncula aunque alguna vez aunque como me mencionabas quizás un poco más adelante podría rendir pero lamentablemente no entró tampoco en la lista final Gilmar Lora hay jugadores como Oliver Son que mencionabas también de Dinamarca donde está Sonnen yo lo quiero ver a Sonnen sinceramente está en su proceso de nacionalización de los papeles no puede entrar por lo que Luis Advíncula es la mejor opción que tenemos por el lado derecho tomando en cuenta que Aldo Corso puede quizás no tener siempre buen momento en la úpera en la selección si te rinde varias veces rinde Aldo Corso pero en una carrera de velocidad y en especial contra Almirón que quizás lo puedan cambiar de banda mirando las diferentes facetas del partido quizás pueda sufrir un poco y por el lado izquierdo creo que Miguel Trauco porque viene con un muy buen momento en el San José Earthquakes donde ha marcado lazos hasta uno suena la FIFA lo mencionó como posible candidato a ganar el Puskas un muy buen gol de volea de Miguel Trauco que a diferencia de López que no viene con continuidad en el Feyenoord no está siendo tomado en cuenta por el entrenador y que no tiene mucho rodaje en estos últimos meses en el medio campo creo que Tapia con Jotun son los que van a tener que estar como los mediocampistas de contención más Tapia que Jotun que puede ayudar más arriba y un poco más adelante aunque últimamente en la selección no ha tenido mucho mucho nivel se podría decir pero yo recuerdo muy buenos partidos de él Sergio Peña que recuerdo en la Copa América partidos contra Colombia que termina siendo de los mejores de Perú y creo que puede recuperar ese nivel yo lo pondría como el mediocampista ofensivo si se le podría decir para el jugador el número 8 de la selección peruana y de no ser Sergio Peña yo también me decantaría por un Joao Grimaldo que también la puede ser como mediocampista ofensivo y en todo caso por la banda derecha que yo pondría a André Carrillo tanto Joao Grimaldo como André Carrillo podrían variar esa posición dentro del partido mirando qué es lo que se necesita por la banda izquierda pongo a Canchita González que tiene mucho rodaje Darrigo puede servir como un revulsivo para el partido aprovechando su velocidad y regate pero creo que Canchita González de inicio nos puede ayudar y de delantero centro Paolo Guerrero que se puede decir que no está en forma pero viene jugando con el conjunto del LDU de Quito donde juega todo el partido no es que juegue 60 minutos y lo saquen si lo sacan a veces es en el minuto 80 minuto 75 creo que nos puede rendir bien tenemos también las alternativas de Rui Díaz que lamentablemente no ha rendido con la selección si no me equivoco solo tiene 4 goles y Alex Valera que en la selección tiene esa espina clavada del penal contra Australia y que sé que tiene mucho nivel Valera pero le falta demostrar quizás le falta algo de confianza recuerdo que me gustó mucho su partido contra Ecuador las eliminatorias pasadas cuando jugamos aquí en Lima y se jugó muy mal ese partido cuando nos terminan marcando rápidamente el primer gol un error de Callens en el cálculo en el despeje y era un partido que parecía que no íbamos a empatar Ecuador estaba jugando bien no nos dominaba como para marcarnos más goles pero no nos dejaba entrar a su área y después en una jugada donde Alex Valera no interviene directamente tocando el balón pero que sí incomoda mucho y le permite a Advíncula llegar a mandar ese centro que al final Flores termina marcando creo que Valera puede ser para mí la opción antes que Rui Díaz para reemplazar a Guerrero un saludo también para Karen Pinto que nos comentaba buena información muchas gracias para Salome Acosta que interesante el programa poco a poco la idea es llegar a más gente obviamente llegar a igualar las transmisiones de la Copa Perú porque no soñar no cuesta nada y también nos comentaba Jason Ticona mi score Perú gana 2 a 0 pero igual no iremos a munear un poquito más de fe Jason por favor y Michelle Flores nos comentaba acuerda lo que justo estaba preguntando en los peores momentos nos comentaba que el penal fallado de Cueva de aquella vez yo creo que se refiere capaz al penal fallado en el mundial justamente de 2018 cuando fuimos a Rusia y lo terminó fallando contra Dinamarca y un saludo también para Alonso Fabián Arrisueño Cornejo Alonso Arrisueño mi mejor amigo que viene para apoyar la transmisión un saludo para él y para todos los que están viendo la transmisión poco a poco yo conmigo yo con 11 personas 10 personas 5, 4, 3, 2, 1 yo me siento contento porque estamos haciendo lo que nos gusta hablar de fútbol hablar de deporte yo con mi 11 inicial sinceramente Mauricio Reynoso tiene que hacer maravillas con este esta selección peruana y lamentablemente pues se le caen justamente jugadores en el proceso se le cae Calen se termina cayendo Pedro Aquino también la Padula que no termina siendo convocado jugadores vitales como lo son ahora Carlos Zambrano también se encontraba Brian Reina que era como por decir el cueva pero de Reynoso más o menos Careca tuvo su cueva Reynoso tiene su Brian Reina para mí en el arco obviamente indiscutible San Pedro Galese en la saga central prefiero jugármela con Abraham y Araujo que poner a Asquez o con unos a veces lo llamaban Pocbasquez por ese es unas salidas temerarias en el mediocampo esos piquecitos pero terminaban saliendo muy buen jugador que a veces por más como buenos contactos llegó al Wolfsburgo a jugar en el equipo alemán jugó si no me equivoco estuvo al menos en la lista justamente en ese Wolfsburgo que casi le termina eliminando de la Champions a Real Madrid y pues ahora en la actualidad no termina siendo uno de los jugadores como que se esperaba uno de los mediocampistas con gran recorrido sobre todo de buen porte físicamente muy toro como dirían unos pero ahora está más inclinado como la saga central y yo decido nuevamente ahí concuerdo contigo jugar con Miguel Araujo y también con Luis Abram por la lateral izquierda obviamente Miguel Trauco que viene con mejor momento que Marcos López y por la banda derecha yo quería ver a Oliver Sonnen sinceramente tráiganme a Sonnen por favor Mauricio pero para mí se va a desaprovechar mucho a Luis Advíncula por la banda derecha viene siendo un carrilero casi extremo en Boca Juniors marcando prácticamente en todas las instancias desde octavos cuartos ahora prácticamente también en fase grupo si no me equivoco marcó solamente con la zurda incluso él es diestro pero marca goles con la zurda muy curioso y para mí se va a desaprovechar bastante el buen momento que llegue a Luis Advíncula pero no tenemos muchas opciones para la lateral derecha yo jugaría igual nuevamente con ese sistema que usaba Gareca los dos pivotes que manejaba ahí que vendrían a ser para mí Yoshi Mario Tung y Renato Tapia que no viene de buen momento en el Celta de Vigo no viene siendo tan protagonista como lo fue hace unos años pero siempre termina rindiendo muy bien lo que vendría a ser en la selección y con la banda derecha yo me inclinaría un poco más por Joao Grimaldo darle un poco más de chances a este jugador que sigue siendo promesa del fútbol perano recién tiene 20 años prácticamente de nuestra edad yo sinceramente yo quisiera estar jugando pero bueno Joao Grimaldo obviamente el jugador que viene de buen momento en el Sporting Cristal que para mí debe arrancar como titular en vista de que no tenemos tampoco bastantes opciones no se ha convocado a quien podría ser o era el Aladino que era Cristian Cueva que se termina quedando fuera de la lista de convocados más que por un tema físico yo creo Mauricio es por un tema de nivel vino Alianza para tratar de recuperar ese nivel que tenía pero creo que el fútbol peruano termina chocando al 10 de la selección es un fútbol un tanto más permisivo por decir a las estrellas se termina dejando un poco más de libertades Cristian Cueva no termina respondiendo como se esperaba y termina quedando fuera de la selección como enganche o media punta o aquel volante de creación para mí sería André Carrillo que antes de salir del Algilal de Arabia venía jugando como mediocampista de creación y aprovecharlo de esa forma ahora que está jugando en la segunda división de Arabia no sería mala idea para mí para tratar de reemplazar a Cristian Cueva y por la banda izquierda Canchita González recurrente el número 16 si no me equivoco en cancha no tendrá la velocidad de Brian Reina pero sí creo que le va a poner igual de garra al momento de disputar cada partido y para mí de delanteros no hay ninguna duda tiene que estar Paolo Guerrero como titular viene jugando como dijiste 90 minutos en el LU de Quito y puede hacer mucho más para mí de lo que ha hecho ya Ruidías en la selección puede ser un comentario hate pero lamentablemente Ruidías no ha rendido en la selección como rinde en su equipo en el Seattle Sanders y Valera podría ser la segunda opción en vista de que Ruidías no termina respondiendo como se espera y bueno Mauricio esa ha sido nuestro score más o menos tú te juegas te quieres jugar por un score más o menos como lo hizo Jason en los comentarios ala David me conozco y muchas veces soy un mufa así que prefiero no decir nada yo también prefiero quedarme callado solo quiero esperar gritar nada más pero de emoción en vez de tristeza vamos con esto Mauricio a cerrar lo que vendría a ser el primer programa de Háblapé en vista de que no se nos ocurrieron más ideas para el nombre pero capaz lo podemos cambiar pero a mí me gustó mucho como hemos tratado de llevar esto también a las personas 11 que llegamos en Prende y Apaga 17 momentos de 22 o sea para mí perfecto nuestro pick nuestro pick sigan las siguientes transmisiones las próximas transmisiones de Háblapé mediante frase corta y la revista Prende y Apaga aquí para hablar tanto de deportes como venimos haciendo ahorita de fútbol de la Champions muy pronto también hablar de demás deportes con esto terminamos cerrando y se vienen sorpresitas ¿cómo? el balón de oro ah cierto el balón de oro hoy se dieron los candidatos tanto para el balón de oro masculino como para el femenino para el gol para el trofeo Copa al mejor jugador sub 21 y el trofeo Yashin para el mejor portero iniciamos con el trofeo Yashin ya para escucha yo estaba cerrando ya nada tranquilo para el trofeo Copa si no me equivoco Mauricio me puede recalcar el trofeo Yashin primero el trofeo Yashin para el mejor portero yo creo que en vista de la temporada pasada de todo lo que se ha estado atajando no solo evaluar lo que fue el mundial sino también evaluar los torneos a nivel de liga Champions Europa League todos aquellos torneos de Copa yo creo que para mí el candidato principal y obviamente claro a pesar de que tuvo un mal mundial su selección vino haciendo muy buenos partidos en la liga y en la Champions llegando si no me equivoco hasta semifinales que es Thibaut Courtois el belga el arquero de dos metros que para mí debería de ganar en sí el trofeo Yashin yo no me salgas con un argentino Mauricio que el argentino que soy yo no voy con Emiliano Martínez que me parece que antes Emiliano Martínez estaba siendo sobrevalorado pero ahora me parece que lo están infravalorando mucho un portero que tiene muy buenas cualidades que es muy polémico es su forma de ser y pero no creo que él se lo merezca Thibaut Courtois creo que es un muy buen candidato pero yo se lo daría a Tereste y bueno el portero menos partido de toda Europa yo digo debe ser por lo menos uno de los favoritos si no para mí aparte de Thibaut Courtois para mí hay otro candidato es de una selección marroquí y ahora está en el conjunto del al general como lo es Yashin no Yashin Yusef Bono el arquero marroquí Bono ex Sevilla que vino haciendo sobre todo un excelente mundial llegando Marruecos hasta semifinales perdiendo por ese tercer puesto que se termina ganando Croacia pero Bono vital en la tanda de penaltis contra España sacando también en las cesas atajadas contra Portugal en cuartos de final prácticamente siendo el mejor arquero del mundial si no hubiese sido porque el conjunto argentina argentina obviamente yo también celebré ese triunfo argentina y hay un video hay personal en el que yo estoy durando obviamente no se va a mostrar en cámara pero para mí Yashin Bono es uno de los que puede ser prácticamente también candidato y por qué no ganador del premio Yashin recuerden que pueden comentarnos quién es su favorito para ganar tanto el trofeo Yashin como el trofeo copa y los balones de oro tanto masculino como femenino pasando al trofeo copa David creo que este trofeo podría estar entre dos o tres jugadores Me juego yo por dos Musiala o Bellingham En este torneo este torneo estoy confundida Mauricio esta copa este trofeo mejor dicho termina premiando al jugador más joven al que tuvo mejor rendimiento cabe recalcar y yo creo que estoy igual que tú porque Bellingham al menos no creo que cuente lo que está haciendo ahora porque ahorita está rompiendo en el Real Madrid pero con su pasado en el Dortmund previo a este fichaje termina siendo vital para que el conjunto alemán pelee de mucho más de cerca ese campeonato soñado romper las rachas consecutivas del Bayern que lamentablemente tuvieron el trofeo en sus manos y no lograron concretar Bellingham recordar que ese partido final no estuvo jugando estuvo lesionado estuvo en la banca hubiese cambiado para mí completamente la historia creo si es que Bellingham hubiese estado de titular y Musiala que es el típico enganche típico mágico que termina inventándose regates vino a ser un muy buen mundial sobre todo pese a la edad que tiene es demasiado joven ese jugador si no me equivoco tiene 19 años 20 años más o menos Yamal Musiala y que cualquiera de los dos podría ser fácilmente uno de los candidatos y ganadores un saludo también para Michel Flores que nos comentaba anteriormente el score 1 a 0 nos comentaba de que gana Perú mi padre David Simón Gallegos un saludo también para Tipopá nos comentaba que mañana ganamos no se anima a poner un resultado concreto si y sobre el trofeo Copa yo creo que me decantaría para dárselo a Musiala porque en el choque directo de la última fecha de la Bundesliga que termina ganando el Bayern de Múnich no pudo estar Bellingham por la lesión que decías creo que entró para el segundo tiempo o al final terminó quedándose en banca Bellingham que estuvo haciendo entrenamientos ahí mientras jugaba el Dortmund y le estaba yendo mal y Musiala que termina siendo el héroe del Bayern cuando termina el Colonia empatándoselo Musiala aparece casi al final del partido para marcar el tanto que le termina dando su décima Bundesliga consecutiva así que yo creo que me quedo con Yamal Musiala yo me quedo en lo personal con Bellingham que es uno de los mediocampistas al menos a mí que me encanta jugar este deporte del fútbol y que todavía tengo el sueño de llegar algún día soñar no cuesta nada me voy a quedar con esa frase durante todos los programas Mauricio soñar no cuesta nada este programa va a ser vista del cambio que va a tener este pechito pero yo creo que Bellingham al menos a mi gusto es uno de los mediocampistas todoterreno un box to box como se le dice el tamaño lo termina ayudando para su juego tiene gol tiene muy buen pase porcentaje de recuperación de balón y sobre todo tiene lo que vendría a ser personalidad no se achica en esos momentos importantes termina llegando lo está demostrando ahora en el equipo merengue en el Real Madrid y para mí va a ser candidato a ganarlo Bellingham vamos con el que vendría a ser uno de los trofeos también importantes de esta gala que es el balón de oro femenino para mí la candidata viene obviamente de justamente la campeona del mundo la española me puedes decir su nombre Mauricio Aitana Bonmati creo que no hay mucha duda aquí para el balón de oro femenino Aitana Bonmati jugadora española del FC Barcelona que viene de ganar liga y champions con el conjunto blaugrana viene de ganar el mundial que más se le puede pedir de ganar el mundial con España la que supo reemplazar o más que reemplazar supo tomar el rol que tuvo Alexia Putelas las últimas dos temporadas tanto en la selección española como en el FC Barcelona Alexia Putelas que para esta temporada tuvo una lesión que la mantuvo alejada prácticamente gran parte de la temporada por lo que no pudo demostrar su fútbol a la que nos estaba acostumbrada la ganadora de los últimos dos balones de oro Aitana Bonmati que fue la mejor jugadora de la liga la mejor jugadora de la champions también y la mejor jugadora del mundial por lo que yo creo que aquí no hay ninguna duda creo que si Mauricio yo estoy completamente de acuerdo contigo y vamos con el último premio el último trofeo tendría a ser el balón de oro balón de oro masculino también para especificar que se puedan sentir un poquito sensibles pero el balón de oro masculino que yo creo que está entre para mí tres jugadores está obviamente Lionel Andrés Messi también se encuentra Erling Haaland y para mí Mbappé esos tres pueden ser para mí los candidatos a ganar el balón de oro obviamente todas las personas que miran fútbol saben que el mundial de Messi le da bastante prestigio porque era un torneo el único torneo prácticamente que le faltaba para sellar su carrera con broche de oro termina ganando ese mundial y sobre todo siendo protagonista no termina quedando a sombra de nadie porque justamente por algo es el 10 de la selección argentina una de las selecciones que en lo personal amo y quiero mucho como la selección peruana pero también recordar que Haaland viene de hacer prácticamente un triplete si no me equivoco Mauricio viene de ganar Champions viene de ganar Premier y viene de ganar un torneo la FA Cup y hace poco acaba de ganar la Supercopa de Europa es goleador ha rompido bastantes récords para la edad que tiene el noruego es uno de los grandes candidatos y sobre todo Mbappé porque viene a ser sobre todo goleador del mundial de Qatar 2022 y también marcando un hack trick en una final del mundo puede decir muchos pero lo marcó de penal pero yo creo que hay que tener mucho carácter para patear un penal justamente en una final de Copa del Mundo para mí va a ganarlo Lionel Andrés Messi por la temporada pese a que no ha ganado prácticamente mucho en el conjunto parisino pero el mundial le termina dando bastante prestigio y sobre todo bastante alegría al pueblo de Argentina y cerrando como ya dije esa carrera en Europa con broche de oro Messi va a ganar para mí el balón de oro su octavo balón de oro Haaland puede quedar como posible segundo y Kylian Mbappé como tercero si concuerdo contigo David creo que Lionel Andrés Messi puede ser fácilmente el ganador del balón de oro y creo que lo que le resta mucho a Haaland es su participación en las finales cuando todas las finales que ha jugado desde que ha llegado al Manchester City no ha podido hacer ni un gol y ni una asistencia algo que termina siendo algo que le falta que debe deberle al conjunto del Manchester City aunque en sí nada debe deberle y llegó en su primera temporada gana una Champions rompe el récord de goles en la Premier League por lo que creo que lo único que le falta a Erling Brauhaaland podría ser ese gol esa participación directa en una final hay una pregunta aquí ya para cerrar Mauricio yo quiero hacerte esa pregunta especial yo sé que al igual que yo somos fanáticos de Messi yo soy de Real Madrid pero a Messi lo amo lo quiero mucho ojalá mire este video por favor pero que hubiese sido si la historia es al revés Haaland gana el Mundial no viene a ser buena temporada digamos en la Premier viene de ganar Mundial digamos pero Messi gana Champions gana Copa gana Liga ¿quién crees que hubiese podido ser para ti el campeón o el acreedor de ese Balón de Oro? yo creo en lo personal que muchos hubiesen dicho Messi en lo personal porque primero porque Messi obviamente ha ganado Champions ha ganado todo ha metido goles eso pero le quita prestigio un poco al Mundial esa es mi única duda yo quiero nomás que se admite un poco a veces de que a Messi obviamente se le idolatra porque es Messi es Lionel Messi no tiene nada que reprocharle a Messi pero quiero saber si la historia hubiese sido distinta si hubiese sido al revés o incluso compararlo digamos algo más cercano con Mbappé que hubiese sido si Mbappé ganaba el Mundial pero Messi ganaba Champions ganaba Copa ganaba Liga ganaban lo mismo estaban en el mismo club no pero obviamente no yo estoy poniendo que Mbappé está en otro equipo ya pero gana Mundial siendo protagonista todo eso pero Messi gana Champions para ti que no hubiese sido candidato con el corazón con una mano en el pecho yo creo que hubiera estado peleando es que aquí la cosa es de que obviamente a Messi se le quiere y creo que como ha ganado el Mundial es uno de los favoritos a ganar lo que viene a ser el Balón de Oro y al estar contra Erling Braut Haaland creo que otro peso importante en esto es la edad digamos Erling Braut Haaland que viene a ser joven está en su mejor momento de su carrera Messi que está ya en el Inter de Miami 36 años ya en los últimos años lamentablemente de su carrera y termina generando eso ganar un Mundial con la selección después de haberle pasado después de haber perdido todo yo creo que aquí la pregunta podría ser si fuera al revés si Messi hubiera sido un joven un jugador de 20 años que hubiera ganado el Mundial siendo protagonista y Erling Braut Haaland hubiera sido un jugador ya con su carrera consolidada que ya en los últimos años de su carrera termina dándole un Mundial a su país que termina ahí siendo yo creo que ahí pesaría más Haaland por su carrera porque su país hace mucho que no gana títulos y que termina siendo prácticamente consolidando lo que fue su carrera que este Mundial para Messi ha sido prácticamente el ganarlo todo el ya prácticamente cerrar su etapa yo creo que Messi si no ganaba el Mundial ahora mismo seguiría en Europa pero como ya ganó el Mundial decidió irse a un fútbol como él mismo dijo a un lugar donde él pueda sentirse más tranquilo donde no esté tanto siendo el protagonista del fútbol de élite claro yo creo que la historia obviamente estamos acá cambiando carreras prácticamente estamos poniéndolo a Messi joven y a Haaland ya más de más edad pero prácticamente con una carrera hecha siendo máximo goleador rompiendo bastante récord campeón de tanto de Champions de Ligas de Copas todo eso pero obviamente quedándole una espinita la espinita de que vendría a ser el Mundial obviamente no se puede comparar selecciones porque Haaland es la selección de Noruega y Messi es de la selección de Argentina obviamente comparándolas entre Argentina y Noruega quien se clasifica prácticamente obligatoriamente a todos los Mundiales es Argentina sobre todo en estas eliminatorias que ya mañana arrancan de las tan peleadas como son las eliminatorias sudamericanas en partidos demasiado peleados de ida y vuelta pero eso ya se verá en siguientes programas Mauricio con esto ya ahora sí podemos cerrar el primer programa de Háblate David ¿cuáles son nuestros horarios para que la gente pueda sintonizarse para un próximo programa y para que sigan apoyando este proyecto? para que sigan apoyando este proyecto lo pueden ver obviamente dentro de la página oficial de frase corta y la revista prende y apaga los horarios serán exactamente Mauricio entre 6 y media a 7 que se terminan arrancando de una hora hasta las 8 o 7 y media y los días que estaremos transmitiendo serán los miércoles y viernes eso sería todo por hoy por el día de hoy por este debate en sí comentarios de fútbol datos tanto de la Copa Perú Mundial Champions y sobre todo cómo no olvidarnos de la selección peruana de nuestro país de nuestra selección y que siempre termina el fútbol unificando al Perú en momentos más difíciles y complicados con esto cerramos o algo más que quieras agregar Mauricio simplemente agradecer a las personas que han seguido el directo mandarles saludos que les vaya bien en el día y recordarles que vamos a estar aquí miércoles y viernes a los horarios que dijo David de 6 y media o a 7 dependiendo del día de lo que pueda darse en el día suscitarse como el día de hoy que sucedió la Copa Perú en la región de Puno una nueva noticia que no estaba planeada para hablar hoy día pero que al final termina dándose así vamos a iniciar 6 y media o 7 y que va a durar una hora no como hoy que nos hemos pasado ya de tiempito porque es el primer día está la emoción y agradecer